Y presta atención justamente a un concurso muy interesante de un organismo técnico, pero que tiene una mirada de preocupación y que también está tomando acción para luchar contra este tema de que vemos aún que no se cierran las brechas, el tema de la igualdad de género. Así que vamos a presentar rápidamente a nuestra invitada, ella es María Cristina Escalante, del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, Ocitrán, y ella es presidenta del Comité de Igualdad de Género e Inclusión de Ocitrán. ¿Cómo está María Cristina? Bienvenida. Buenos días, Jennifer. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por este espacio para que Ocitrán pueda compartir con toda tu teleaudiencia esta práctica que venimos desarrollando y un saludo de la presidenta, la doctora Verónica Zambrano. Muchas gracias. Esta es una tercera edición del concurso Buenas Prácticas en Igualdad de Género 2024, Ocitrán. Pero antes que todo, para situarnos nada más, ¿de qué función se trata o realiza Ocitrán? El Ocitrán es un organismo público descentralizado que estamos adscrito a la PCM, nacimos en el año 88. Somos el organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público y desarrollamos funciones, al igual que todos los reguladores, ligadas a normativa, regulatoria, solución de controversias, etcétera. Todo en el quehacer del transporte de uso público. Así es. Perfecto. Pero lo que nos cita el día de hoy es esa tercera edición de este concurso. Sí, efectivamente. Venimos por nuestro tercer concurso de Buenas Prácticas en Igualdad de Género. La tercera convocatoria iniciamos en el 2022 y la principal finalidad de este concurso es la de reconocer las buenas prácticas que realizan las entidades prestadoras bajo la supervisión de nosotros, del organismo regulador. Vale decir, esas empresas que realizan actividades de explotación de la infraestructura del transporte de uso público y que han desarrollado esas actividades que buscan, que coadyuvan a la reducción de la brecha de género y a generar mejores oportunidades para hombres y mujeres. Y ahora, esto es interesante, ¿no? Porque es un organismo técnico que tiene una mirada de un tema que es eminentemente social, ¿no? Y que, vamos a decirlo, es transversal, una problemática transversal. ¿Cómo así, no? Surge esta iniciativa. Sí, efectivamente. Mira, te comento. En el año 2017 salió un decreto supremo que estableció que todas las entidades del sector público, de gobierno nacional, gobierno regional, debían crear mecanismos que promuevan la igualdad de género. Estos mecanismos podían ser comités, grupos de trabajo, comisiones, etcétera. En el Ocitrán, en el 2018 se conformó este comité para la igualdad de género. Y en el 2022 se amplió el objetivo del comité para que, además, incorporada temas de inclusión, vale decir, cualquier acto discriminatorio por temas de raza, cultural, neurodiversidad, discapacidad, etcétera. Entonces, desde el año 2018 venimos trabajando con nuestro comité en planes anuales, multianuales, donde incorporamos diversas actividades. Actividades que son tanto al interno, dirigido a nuestro personal, capacitaciones, sensibilizaciones, etcétera. Y también de cara a externo, vale decir, a los usuarios, usuarias de las infraestructuras de transporte público y también a las empresas prestadoras, como es el caso puntual de este concurso que nos convoca el día de hoy. O sea, no solamente involucran, imagino, ¿no?, para coger muy bien el espíritu de esta política de Estado en su público interno, en los miembros de Ocitrán, sino también cómo hacernos partícipes de esto a todos los involucrados, ¿no?, que son regulados por Ocitrán. Sí, efectivamente. Y eso alineado, además, a la política nacional de igualdad de género que tenemos y al ODS-5, al Objetivo de Desarrollo Sostenible, que promueve la igualdad de los dos géneros y también el empoderamiento de las mujeres y las niñas, ¿no? Qué interesante. Y a nivel interno, ¿cómo así ustedes han cambiado o mejor dicho han mejorado esa cultura institucional para procurar el cierre de brechas, lograr la inclusión, imagino? Bueno, este es un trabajo realmente de largo aliento. Hemos comenzado en el 2018 y hemos tenido mejoras graduales, ¿no?, y un mayor conocimiento del tema, sensibilizar, sobre todo fomentar la cultura del respeto, ¿no?, del respeto a hombres, a mujeres, por igual, ¿no?, y darle las mismas oportunidades en el desarrollo de las actividades internas. Qué interesante. Y este comité, entonces, se concibió, ni bien se dio esta política de Estado. Sí, en el 2018, la política es posterior, 2019, ¿no?, a partir del Decreto Supremo que te comenté, que decía que todos teníamos que tener un comité que promueva esas actividades, ¿no? Entonces, estamos trabajando desde el 2018, efectivamente. Y, ¿cómo va la recepción por parte del público interno en Ocitrán? La recepción es buena, tenemos algunos casos que son un poco más complicados, ¿no? Tenemos una cultura que cambiar, una cultura que viene desde nuestra formación de niños, de niñas, entonces, este, es un trabajo como que, como te comento, de largo aliento. Es una sociedad, ¿no?, machista en la que estamos, pero poco a poco vemos, ¿no?, con puntos y con iniciativas bastante particulares y puntuales, cómo va cambiando, ¿no?, esa forma de, efectivamente, trabajo de mediano plazo. Ahora sí, el concurso. Esta es una tercera edición, ¿verdad? Sí, es una tercera edición, comenzamos el 2022, lo lanzamos y, bueno, estamos con mucha expectativa porque hemos logrado que haya mayor convocatoria en el último concurso del 2023 y esperamos que así se mantenga el 2024. Y en el 2022, esta, en esta primera convocatoria, porque lo que ustedes, de todas maneras, buscan resaltar son las buenas prácticas. Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que se califica o qué es lo que se está buscando? ¿Qué experiencias se buscan? Sí, nosotros tenemos, por ahora, una única categoría que es excelencia en igualdad. Esa es la categoría que hemos manejado desde la primera convocatoria y esta categoría lo que mira son las iniciativas, las estrategias que desarrollan estas empresas prestadoras que pueden ser a nivel, como lo trabajamos en Ocitrán, de cara a su personal, a su público interno o mirando también a sus usuarios externos, a sus proveedores, etc. Que pueden ser actividades que van desde responsabilidad social, gestión interna, comunicación, acciones comunicacionales, educativas, es muy amplio el espectro realmente. Claro, y digamos que, claro, como es muy amplio, imagino que, y al ser solamente una categoría, el jurado tiene que ser muy riguroso al momento de poder calificar y dar el puntuaje a los que participan. Sí, efectivamente. Mira, junto a las bases hay unos criterios de calificación muy específicos que te miden cada aspecto. Nosotros vemos lo que es innovación, lo que son resultados, son esos criterios y sostenibilidad. Son esos tres criterios que están divididos en los criterios de calificación. Lo que sí es importante, Jennifer, y quisiera resaltar es el tema del jurado. Porque si bien es cierto Ocitrán está impulsando, está promoviendo este concurso, nosotros no tenemos ninguna participación en lo que es la calificación, en la evaluación de los participantes. Hay un jurado calificador que está integrado, que es totalmente objetivo, transparente, técnico, que está integrado por un representante del Ministerio de la Mujer, de Consejo de Usuarios, un representante de comunicaciones, experto en comunicaciones, experto en igualdad de género y también de la academia. Entonces, como ves, es un jurado bastante amplio, multidisciplinario, entonces que nos aporta mucho en los resultados. Y las piezas que se presentan, ¿qué tan variadas son? Digamos, ¿cómo ha ido, incluso me imagino, incrementándose la cantidad de postulantes o participantes de este concurso? Sí, efectivamente. Bueno, tenemos las dos experiencias previas y realmente sí hubo más del 100% de participantes en cantidad de incremento que se ha dado de estos. Ah, genial. Me imagino que por eso también es necesario esto, la difusión, ¿no?, para que la gente se entere, ¿no?, los que están inmersos dentro del placer. Así es. Este espacio es muy importante. Entonces, y como te digo, lo que hay es una ficha que se adjunta a las bases que ellos tienen que llenar, que permite al jurado evaluar estos tres aspectos que te he comentado y que lo puede complementar a través de material gráfico, que puede ser videos, PPTs, testimonios. Entonces, el material puede ser muy rico y que puede complementar toda esta ficha, que es un poco solamente objetiva, con data, pero que puede ser complementaria de esa manera gráfica. Claro. Ahora, ¿cuándo se da inicio a este concurso, a esta tercera convocatoria? Sí. Nosotros tenemos un cronograma que estamos cumpliendo. El 15 de julio hemos lanzado el concurso, hemos tenido charlas informativas para las empresas prestadoras y estamos también en una etapa de consultas. Ellos pueden escribirnos a nuestro correo, al correo del comité y preguntar con relación a las bases o cualquier duda que tengan con relación al concurso. Para la presentación de las propuestas, estamos desde el 16 de agosto y vamos solamente hasta el 30 de septiembre. 30 de septiembre. 30 de septiembre se cierra todo y del 1 al 30 de octubre el jurado comienza la etapa de calificación. El 4 de noviembre damos los ganadores, el primer, segundo, tercer lugar. Y la última semana de noviembre ya llevamos a cabo la premiación. La premiación. ¿Y cuáles son los premios? ¿Cómo va? En el primer lugar tenemos un trofeo que es muy bonito con un diploma de reconocimiento. Y para el segundo y tercer lugar un diploma. Ah, genial. Justamente ahí estamos viendo parte de lo que nos estaba comentando, ¿no? ¿Quiénes pueden postular? Sí, las empresas prestadoras que son supervisadas por nosotros, ¿no? Y aquí entra una gama bastante amplia, ¿no? Claro. De acuerdo a la infraestructura, porque pueden ser portuarias, aeroportuarias, ferroviarias, viales, ¿no? Si nos ponemos a pensar, es gran cantidad de empresas que podrían, que tendrían que estar llamadas a esta convocatoria. Sí, actualmente los que traen supervisan 32 empresas prestadoras. Ajá. Entonces, todas estas podrían estar participando. ¿Públicas y privadas? Sí, públicas. Y lo que es bonito, que te quería comentar, que en la última edición, en la del 2023, en la premiación tuvimos la participación de tres tipos de infraestructura diferente. Ah, qué genial. Sí, en el primer lugar estuvo DP World Callao, que es portuaria, en el segundo estuvo una transporte, que es ferroviaria, y en el tercer lugar estuvo el LAB, que es una infraestructura aeroportuaria. Entonces, no fue nada calculado, digamos, sino simplemente obtuvieron los puntajes en ese orden y tuvimos la participación de estas tres infraestructuras. Ahora, y María Cristina, y cuando han hecho estas convocatorias, ustedes, me imagino que, claro, hacen la difusión, y lo ideal es que, claro, a través de un medio de comunicación, mayor cantidad de empresas se interesen y que participen, ¿no? Tomando en cuenta que ya ponen, imaginamos, en ejecución medidas que están justamente buscando cerrar las brechas, buscar la ansiedad de inclusión, la equidad. Pero me imagino que también se hacen convocatorias, o se hace difusión de manera interna, ¿no? En el mismo quehacer, ¿cómo va la respuesta con ellos? O sea, se acercan a consultar. Sí, hacemos, por ejemplo, como te comenté, charlas informativas, los hemos invitado a los CITRAN y hemos hecho una exposición. Hemos aprovechado ese espacio, además, para invitar a una representante del Ministerio de la Mujer y ha hecho una charla de sensibilización. Porque a veces al interno no conocen algunos conceptos básicos que es necesario que vayan interiorizando y que se vaya replicando, ¿no? Entonces ha sido el espacio oportuno, no solamente para poder conocer sobre nuestro concurso, sino también algunos aspectos generales básicos del tema de igualdad de género. Además, mandamos un oficio que es firmado por la Presidenta de los CITRAN, un oficio a cada una de las empresas prestadoras, contándoles sobre nuestro concurso, motivándoles a participar. Y luego también, bueno, hay un tema de llamadas para motivarlos, convocarlos, ¿no? Entonces, sí hay un seguimiento bastante minucioso para que puedan participar. Y eso es interesante, ¿no? Porque uno se termina involucrando muy bien en el tema. ¿Y cómo ha sido justamente la experiencia de presidir este comité? Porque me imagino que para usted también debe ser todo un reto, porque la saca un poquito de su zona de confort, que es el tema normativo, legal, y es coger temas de otra área que, sin embargo, también son transversales, ¿no? Porque hablamos de una problemática en nuestro país y ninguna entera decir verdad. Sí, efectivamente. Ha sido un reto muy bonito. Un reto muy bonito que hemos asumido desde el comité que tengo el honor de presidir. Somos un equipo multidisciplinario. Prácticamente todas las áreas de los CITRAN lo conforman. Entonces, tenemos miradas de diferentes áreas, de diferentes profesiones, entonces, que nos ayudan. Y ahí surgió esa idea, ¿no? ¿Qué podemos hacer para poder involucrar también a nuestros externos, a las empresas prestadoras, para lograr este efecto multiplicador? Porque si algunas comienzan a mirar de que la empresa X está desarrollando esta actividad, le llama la atención y de repente también le entran las ganas de poder trabajar el tema y es, como te digo, un efecto multiplicador, que creo que lo estamos consiguiendo y seguimos trabajando en eso. Y ese efecto multiplicador incluso es bueno, no solamente si es que lo vemos en el ámbito de, digamos, la competencia entre empresas, sino en la forma que se hace empresa en nuestro país, sobre todo si es que estamos aspirando o pretendiendo, ¿no?, incluso en esta lista de países del OCDE, ¿no? Claro, efectivamente. Y ese es uno de los motivos que nos, cuando nosotros les motivamos, perdón, a poder participar, les decimos eso, ¿no? O sea, ¿por qué ustedes deberían participar? Uno, para que puedan identificar al interno qué es lo que están haciendo. De repente no lo tienen identificado como una buena práctica y eso los hace reflexionar, ¿no es cierto? Dos, porque participan ustedes de alguna manera en lo que es el ODS-5, ¿no? Y tres, porque mejora el clima organizacional de cara a los trabajadores, a las trabajadoras de la empresa y también es parte de la buena reputación de la empresa. Trabajar temas de género está probado a través de una serie de estudios que mejora la reputación definitivamente empresarial. Y eso es algo de lo cual, ¿no?, cada vez se está hablando más. Y seguimos en Atada Máquina Perú. Muchísimas gracias por su preferencia. Estamos con María Cristina Escalante. Ella es presidenta del Comité de Igualdad de Género e Inclusión a propósito de Ocitrán, a propósito del tercer concurso que lanzan esta entidad técnica sobre las buenas prácticas en igualdad de género 2024 Ocitrán. Y justo nos contaba, ¿no?, de esta gran convocatoria que se va incrementando conforme han ido pasando este año. Es la tercera edición. Imaginamos que se van a presentar y de repente se duplica la cantidad justamente de participantes. Y eso es básicamente por la motivación de también incluir buenas prácticas, ¿no?, de una problemática mundial, ¿no? El tema de género reducir justamente, ¿no?, esta desigualdad que encontramos, incluir a todos por igual. Sí, efectivamente, efectivamente. Así es, Jennifer. Y te quería comentar un poquito de nuestra experiencia en el 2022, que fue nuestra primera convocatoria. Ahí, este, el ganador fue una empresa prestadora del ámbito portuario, Terminal Internacional del Sur, S.A., Tisur. Ellos lo que presentaron fue una iniciativa que se llamaba Inserción y Promoción de la Mujer en el Terminal. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron primero una actividad educativa. Educaron a las mujeres de la zona como técnicos de tarja. Técnicos de tarja son aquellos que contabilizan la carga, tanto de embarque como de desembarque. Entonces, primero las capacitaron y después, en una segunda etapa, ya las convocaron para incorporarse en el terminal. Entonces, siempre ellos cuentan la experiencia de cómo han crecido desde que iniciaron en 1999, porque esta es la primera concesión portuaria que se dio, y cómo han ido creciendo en la cantidad de mujeres y en cargos que tradicionalmente son para los hombres, ¿no? Y más en el tema portuario, que es un aspecto tan masculinizado. Entonces, es una experiencia muy bonita que mereció el primer lugar en esta primera convocatoria. Y ahora, aquí es interesante porque, claro, acá confluyen el cierre de brechas no solamente en el tema de género, sino también en el tema laboral local, ¿no? Así es. Entonces, es un efecto dinamizador que empodera a las mujeres y que también beneficia, pues, ¿no?, a toda la economía local. Efectivamente. Claro, laboral y educacional también, porque les da una formación que sale de que ellas estaban acostumbradas en estar laborando en su vivienda, ¿no?, con los quehaceres de costumbre de las mujeres. Y se echa por tierra esos mitos de que hay trabajos que solamente son para varones. Efectivamente. Así es. Con razón. Ese fue el ganador de la primera edición. Sí, sí. En la segunda edición del 2023, el primer puesto lo tuvo DP World Callao. Ellos nos presentaron una iniciativa, o sea, ellos presentaron su plan de diversidad e inclusión. Este plan es un plan muy ambicioso, muy general, que toca diferentes aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, fue el ir convocando a las mujeres para que vayan accediendo a otros cargos, promover la participación en otros cargos directivos y operativos. Después trabajaron mucho el tema de sesgos inconscientes a nivel de todos los trabajadores y trabajadoras como un tema de capacitación periódica permanente que desarrollaron, entre otros. Después tenemos el segundo lugar, y como te comenté, cambiamos de infraestructura que fue para la ferroviaria. Todas son empresas privadas. Todas son empresas privadas que tiene la concesión. Que es una transporte, que es ferroviaria. Y ellos presentaron mujeres que avanzan. Ajá, y eso es... Entonces, ellos tenían varias partes de este programa de mujeres que avanzan. En primer lugar, tenían un plan de diversidad también, al igual que DP World. En segundo lugar, tenían uno que incorporaba para realizar trabajos de medio tiempo a mujeres en labores que ordinariamente realizan los hombres, como es el manejo de trenes, manejo de cariñada pesada, ¿no? De trenes. Y el tercer lugar realizaba, y la tercera parte de su plan, era el desarrollar actividades para que las mujeres fueran... Las mujeres de la zona recibieran capacitación en temas de emprendimiento. Entonces, fomentaban el emprendimiento en estas para que, además de los quehaceres del hogar, pudieran desarrollar esos trabajos en adición. Y la última fue la de LAP. Seamos, seamos diversos, somos diversos, seamos los siempre. Ese era su lema. Somos diversos, seamos los siempre. Sí, era una plataforma que justamente en la época de pandemia la implementaron con aliados estratégicos de LAP. Y a través de esta realizaban capacitaciones en sesgos inconscientes, en temas de género, que no solamente eran internos, sino hacia afuera. Entonces, esta plataforma permitía que todos se educaran y conocieran esos temas, ¿no? Claro que sí. Ahora, y justamente, estas piezas o programas o planteamientos que ellos presentan, ¿tienen que ser vigentes o tienen que ser vigentes? Me refiero a que ya estén ejecutándose o pueden ser proyectos que ellos conciban a propósito de este concurso. Claro, podrían presentar de esa manera, pero a la hora que se califica, tiene un mayor peso aquellos que ya tienen, porque hablamos de sostenibilidad. Que no sean proyectos que solamente son hechos en un momento determinado, sino que ya están institucionalizados y que tienen una proyección y que los hace sostenibles. Entonces, esa es la idea. Y eso tiene un mayor puntaje, ¿no? Entonces, podrían presentar, son bienvenidas todas las propuestas y van a ser evaluadas, pero definitivamente a la hora de calificar otras van a merecer un mayor puntaje por parte del jurado. Tomando en cuenta, ¿no?, de que sean proyectos o planteamientos que justamente tengan un puntaje alto en este punto que va a ser también de evaluación. ¿Qué tan sostenible es, no?, porque la idea, evidentemente, no es solamente presentar una gran idea, sino pensar que esta es una idea que tiene que ser aplicada mediante o largo plazo para justamente generar una buena práctica. Claro, claro. Y aunado a eso, también el otro criterio de resultados que te pide indicadores o que te pide informes, ¿no? ¿Qué cosa, cuál ha sido tu avance con relación? ¿Has presentado esa propuesta, pero cómo ha ido reduciendo la brecha o qué avances has tenido con relación a esa propuesta? Entonces, eso también merece un puntaje y va a tener, pues, lógicamente. Y ahí incluso podría ser un poco más complicado para el jurado, ¿no?, porque estamos hablando de algo abstracto, con el tema de cómo reducimos las brechas, cómo generamos la igualdad, pero a la vez también tangible, porque lo vemos. Claro, claro. Claro, pero los indicadores, por ejemplo, ¿no?, en el caso de la inserción laboral, podrías ver ahí el caso de Tisur, comenzaron con X mujeres y a lo largo luego de implementar esa iniciativa, ya tienen tantas mujeres trabajando en su empresa, ¿no? Entonces, ese es algo objetivo realmente, ¿no? O la inclusión en cargos directivos también, ¿no? También tú ves, había una mujer en cargos directivos y de repente, dos, tres años después, ya tenemos más mujeres en cargos directivos. Y de repente de aquí, ¿no?, a unos años más, cuando este concurso se consolide aún más, van a poder incluso tener otras variables para calificar como el tema del impacto en la sociedad, ¿no? Y a un estudio más antropológico de cómo terminó cambiando justamente la aplicación de esta buena práctica, ¿no? ¿Quién sabe? Así es. La forma de pensar en una tal localidad, comunidad o empresa que participó finalmente y puso en práctica justamente este planteamiento. Interesante lo que sea, ahora, pues a propósito de este concurso. Sí, sí, sí. Y efectivamente, porque ahorita solamente tenemos la categoría excelencia en igualdad, entonces podríamos ir viendo más adelante otras categorías, ¿no?, que incluyan las variables que tú mencionas. Ajá. Y en relación a estos programas que se presentan ya para sus públicos internos, ¿recuerda alguno que se haya presentado y que han dicho, qué interesante, ¿no? Incluso podría masificarse y ponerse, replicarlo en otras empresas. Claro, básicamente sería el de DP Work, que era su plan de diversidad e inclusión, que lo trabajó al interno, todo dirigido hacia sus trabajadores y trabajadoras. Hay una participación interesante que cada vez más las empresas privadas están haciendo. Imagino que debe ser muy satisfactorio ver cómo se va incrementando la cantidad de participantes a lo largo de esos dos años que ha sido, ¿no? Porque este es un concurso bastante nuevo, o mejor dicho, jovencito, pero imagino que va a coger fuerza conforme van pasando los años. Y eso es importante porque habla del compromiso. Sí, efectivamente, tienes razón en eso, Jennifer. Y definitivamente, como te comento, para nosotros es un reto. Ha sido un concurso que nació del comité, un tema creativo, ¿no?, que buscábamos cómo podíamos involucrar a las empresas prestadoras en este trabajo de largo aliento hacia la igualdad de género, ¿no? Genial. Vamos a repasar entonces, ¿qué les parece? Porque, claro, ya hemos hablado justamente del sentido, del objetivo de este concurso y ahí vamos a recapitular todo el cronograma de la convocatoria de este concurso, María Cristina. Sí. Bueno, nosotros lo hemos lanzado el 15 de julio. Hemos llevado a cabo charlas informativas y ahorita estamos en el proceso de postulación, en la etapa de postulación que se lanzó el 16 de agosto y termina el 30 de septiembre. Entonces, esperamos a todas las empresas prestadoras para que en ese periodo se puedan presentar. Luego viene la calificación a cargo del jurado, que ya hemos comentado que está integrado por cinco miembros y que va del 1 al 30 de octubre. El 4 de noviembre vamos a dar a los ganadores y finales de noviembre ya estamos haciendo la ceremonia de premiación. La ceremonia de participación. Sí. Y aquí pueden participar, ¿quiénes? Todas las empresas prestadoras bajo la supervisión de los CITRAN, es decir, aquellas empresas que realizan actividades de explotación de la infraestructura de transporte de uso público, que puede ser, como hemos hablado, infraestructura portuaria, aeroportuaria, ferroviaria, viales. Y el grueso de los que se han presentado, ¿qué rubro ha puesto? El grueso ha sido portuario. ¿Portuario? Y eso que son los menos, digamos, porque son ocho empresas concesionarias en el rubro portuario y como vemos, en el 2022 ocupó el primer lugar un portuario y en el 2023 también ocupó el primer lugar un portuario. Entonces, ese sector es el que está liderando realmente el tema hasta ahora, ¿no? Pero queremos que los demás también se vayan involucrando. Interesante. Y ahí podríamos conocer también, ¿o ustedes tienen estimaciones de la participación de las mujeres en este rubro, en el portuario? Hay poca data sobre el particular. Hay la conferencia de la ONU de Comercio Exterior, la UNTAC, en alguna oportunidad comenzó a recabar información sobre el particular y hablaba de un 7% a nivel mundial. No sé si ha variado la data porque realmente no hay mucha estadística sobre el particular. Pero digamos que a propósito de estos concursos, de repente uno termina haciendo un examen para todos los investigadores, que ven incluso inmersos sus temas, que podrían hacerse estudios muy interesantes a propósito de este concurso. ¿La presentación es presencial, virtual? ¿Por qué canales? No, la presentación. O sea, envían su ficha a través de un correo que es concurso-igualdad-ocitran.gov.pe. Pero digamos que en la página web de Ocitran hay un link que me lleva... Sí, hay un link en la página que la lleva a las bases y a la ficha. La ficha que tienen que llenar, firmar y la enviarla con todo el material gráfico que pueda sustentar lo que se dice en la ficha. Claro, perfecto. Muy bien. María Cristina, por favor, hago una invitación a todas las personas que nos están justamente viendo. Sí, muchas gracias. Bueno, invitamos a todas las empresas prestadoras bajo la supervisión de Ocitran a que participen en nuestra tercera convocatoria, el concurso de buenas prácticas en igualdad de género. Los invitamos para que visibilicen estas buenas prácticas para que fueran, además actúen como un efecto multiplicador para otras empresas que aún no las están desarrollando. Los esperamos. Perfecto. Muy bien, María Cristina. Hemos estado conversando con María Cristina Escalante. Ella es presidenta del Comité de Igualdad de Género e Inclusión del Organismo Supervisor de la Inversión e Infraestructura de Transporte de Uso Público, Ocitran. Y por favor, nos visita la próxima vez ya con el ganador. Sería interesante conocer esa experiencia y cómo se consiguió la idea, que seguramente se está cocinando ahorita y ya están por presentar, y cómo es que se va a aplicar, ¿no? Sería interesante conocer. Perfecto. Muchas gracias. No, a usted, muy amable. Gracias.